Te voy a matar Yo que creo que en esa época, tío, no iban... Achillos a dos manos... ¿Sabes como te digo, no? Sí... No lo sé... La verdad... Ya le da al hijo de puta, tío, que puta manía... Te va a partir a putos peces, tío... Catalan tiene que ser... ¿Qué? Catalan tiene que ser... Catalan dice... Es mentira, que es que no... No... Opaño, tío... Los dos mita... Bueno, Ballesteros, a tope, ¿no? No, no, a tope de power Qué cabrón... No, 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 no... ¿Eso que te has mejorado la unidad del general a platas o cerdo, tío? No? Me he sobrado dinero Ya... En putas... También a mí me he sobrado dinero, no me lo gasto en putas Pfff... Madre mía, Wessex No, no, no... Estoy descargando este mod, eh ¿Eh? ¿Tú vas a descargarlo? Sí, sí, sí... Yo me voy a descargarlo, sí Te paso el link, si quieres Pero, ¿oíste? Nada, ni nadie... Me va a parar... Que lo sepas... Que sepas qué ser eres Que soy qué? Que soy qué? ¡Ajá! Que soy qué? Gay... Gay... Madre mía, no, Willy Madre mía, Willy Rez Como tú por aquí, compañero No, para ti, derredalo Un poco de fuego Un poco de fuego Un poco de fuego No, no, no... No, no... ¡Imperia Otomano! Todo, por el Imperio Otomano! Sí o no Imperio Otomano Imperio Otomano, sí o no ¿Qué haces tú con las ballistas? Qué puta idea Se han quedado ahí Dios ¿Quieres ver un focus muy guapo? No, no, ya pregunto Que guarrindonga Con las ballestas asquerosas Porque tengo bits muy tierna Porque si no Mira para ti ¿En serio, hijo de puta? ¿Me vas a atacar, tío? Sí Pero que hijo de puta, tío Se va a inmolar el hijo de puta, tío Se me va a inmolar ¡A la Hathbar! Tú, tú, Taira, que se me inmola el hijo de puta ¿Cómo corre? ¡A la Hathbir! ¡Corre, Willy! ¡Corre, que tú me ves! Hijo de puta, tío, es que me la suda, así que a todo digo Y me hace focus o al general, pero es que ya es cerdo No me ves al general, ves al otro Es a los ballestas A mi nabo, gordo ¿Ya no te molas, cabrón? Luego, luego Qué guarindonga, ¿no? Corre, Willy, corre Qué sueño, tío Qué sueño tengo, primo Poco a ti Hijo de puta, coño, que esta donde se me ha pasado, tío No vale, tío Toma 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 Nadie, nadie, me va a parar Qué petada me va a dar el hijo de puta Mira, 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 mira los lanceros, he visto si no he visto, chaval Madre mía, Willy Qué escudan las ballestas, eh Como le das a mi general, cabrón Los enemigos han vuelto a la batalla Los enemigos han vuelto a la batalla De los cojones, tío Jajaja 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 Yo creo que ya ni me muevo, ni me muevo, me he quedado a FK, tío Qué cabrón, tío Dati doti, tiri doti, tiri doti, tiri doti Jajaja 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 Venga, todos a por él. ¡Bukkake! Ahí van, ahí van. Dios. Hostia, la habilidad es esta de empujar tú, ¿eh? Me cargo unos cuantos tuyos, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía, Willy! Y se va, ¿o qué cabrón? ¡Joder, Willy!